Y tenemos imágenes, imágenes, en vivo y en directo más adelante vamos a conocer todas las especialidades gratuitas que se están dando. Ojo, sin previa cita, servicios, horarios, les contamos. Cardiológicas, radiológicas, traumatológicas, a qué lugar debe acudir sin costo alguno hombres, mujeres y niños. 8 de la mañana con 38 minutos. Imágenes desde el punto. Te lo decimos al volver luego de la pauta. ¡Gracias!